Bienvenidos amigos de Radio Facebook, les saluda a sus amigos Jorge Bonilla en este espacio de Facebook El día con lo mejor de la información que le tenemos, los señores de Pachacuti liderados por el señor Lucero, Rafael Lucero Aquí lo ratificamos, jefe de bancada, ya le quitan el respaldo completamente a la señora Iori Y si, aquí lo ratificamos, antes lo hemos hecho en videos anteriores que le habían quitado el respaldo, después le daban el respaldo de nuevo Y tú me dirás, esto es el vaivén, hoy le quito, mañana le doy, ya parece estos juegos de azar, no es así esta vez Yo te voy a demostrar por las razones que te voy a traer, que esto ya posiblemente es definitivo Porque la señora Iori les demandó a todas las asambles, incluidos los de Pachacuti, como lo reafirma el señor Lucero Y al parecer no quiere dar paso a la fiscalización, el mismo Lucero lo confirma Altamente queramos confirmar que él no fue a la reunión que tuvieron con él, con el gobierno Pero él es el que primero sale a decir que la autoconvocatoria va, porque va Cuando hace un día que tenemos que que él se haya puesto completamente a cualquier tipo de fiscalización O de autoconvocatoria y defendía la promesa de la señora Iori, algo raro, ¿no? Bueno, lo importante aquí es informarte, por favor, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita Y déjanos saber tu opinión, regálanos ese like que nos ayuda a seguir creciendo Y eso es completamente gratis Con esto somos Radio Face y empezamos, no nos enrollemos más con el tema del señor Lucero Y te pasamos una nota, en la cual es un convenio bastante grande, pero que explica muy bien la situación De cómo ellos cambian, de que hace un día decían que no le iban a fiscalizar Que no iban a autoconvocar, a que prácticamente dicen que se va, ¿por qué se va? De locos estos señores, la verdad que hasta a mí me hacen quedar mal Porque allí digo una cosa y yo digo otra La verdad es lo que traigo para contarte, lastimosamente, estos políticos son así Hoy sí, mañana no ¿Qué más podemos contarte? Veamos la novedad Y lo que han dicho es que no asista a esta reunión, a esta primera reunión Porque necesitamos aclarar algunas cosas, ¿no? Necesitamos que se diseñe una hoja de ruta primero Vamos a hacerlo desde Pachacuti El compromiso es que queramos construir nosotros una propuesta Para presentar en esa sesión, no lo habíamos enseñado todavía El equipo técnico de la bancada, el equipo técnico de Pachacuti Está trabajando y nos quedó que Para ir a una reunión tenemos que llevar ya nosotros diseñado una propuesta Para presentarlo al ministro o al presidente de la república Por lo tanto, debo informar al país Que la bancada de Pachacuti no asistirá a esta reunión A la invitación que ha hecho el ministro Porque así se lo resolvió el día de hoy Ellos me desautorizaron a asistir Sin embargo, yo había hecho un esfuerzo para asistir el día de hoy Pero en la noche, a las 10 de la noche Recibí un documento donde Pachacuti Me desautoriza a asistir a esta reunión Aduciendo de que no es momento de sentarnos Y que el tema primero se tiene que resolver Y ahí tienen razón Y ahí tienen razón y por eso yo Yo siempre hago las cosas Obedezco cuando tiene la razón No hay que obedecer por obedecer Por más dirigentes políticos que sean Y claro, ellos dicen ¿Cómo es que se van a sentar con el gobierno Si aún no solucionan el problema institucional? Y cuando me dicen eso Si tienen toda la razón Primero hay que buscar solucionar El problema institucional que tenemos Porque es un problema Y ahora sí Entonces, ¿qué hacemos siendo asistados ministros? Si la asamblea en este momento está dividida Si es la asamblea estamos con medidas cautelares Con denuncias a los siete integrantes del tal Con denuncias a la presidenta Que quieren autoconvocarse Entonces lo dicho No, no Tiene toda la razón Y como ya me desautorizaron No voy a asistir al señor ministro Acabado de escribir al señor ministro Y explicándoles por qué no puedo asistir Y no voy a asistir a esta reunión Que ha convocado el ministro Y otra precisión Vuelvo a asistir Ya es el único Pero vuelvo a asistir Y ha sido muy claro Nosotros ya no estamos defendiendo A nuestra compañera Guadalupe Nosotros queremos que ya la asamblea Cumpla sus funciones para los primos delito Necesitamos entrar a trabajar No podemos seguir Los unos cuidando los puestos Los otros acusando Que el otro quiere tumbar a la presidenta Los otros a los siete integrantes del calmo Hemos dicho Juremoslo de sal Juremos Hagamos nosotros La fiscalización Hagámoslo nosotros al interno Bien Primero Convoque al presidente Segundo Retire las medidas cauteladas Tercero Si no suceden estas dos cosas Nos vamos a autoconvocar Y les digo Si las cosas como van Y si no pasa nada La presidenta no convoca La próxima semana Entraría la autoconvocatoria Y daremos por terminado Que no se solucione a las cosas Por autoconvocatoria Porque se entraría a conocer las denuncias Se conforme a la comisión La comisión Tiene Cuarenta y cinco días Más o menos Para Presentar el informe Para que presenta A pleno la asamblea Y recién se conocerá Si es que va a ser sancionada La presidenta Se van los siete Integrantes del caso O sea es todo un proceso Pero ya es hora De que esto comience a caminar Y ahora Siempre hemos dicho Desde el inicio Yo fui muy claro Y La mayor parte De las zambistas Ya estamos De la bancada De Pachacuta Y donde Al pertenecer La presidenta Estamos en contra De esas medidas cauteladas Nosotros no podemos Permitir Que la justicia Sintometa En la función Legislativa Cuando nosotros Somos los que Podemos Inclusive Dar una Hacer una Fiscalización Al consejo De la judicatura A los representantes De la justicia Pero ellos Nos están diciendo Que se tiene que hacer Y que se no tiene que hacer En lo legislativo Y ahí hemos sido Muy claros El día Antes del día Que nos rimos Con la presidenta Hasta la una De la mañana Fuimos muy claros Y dijimos Presidenta Dos cosas Autoconvoque Hacemos Autoconvocatoria Nosotros O en este caso Usted Llame Convoque una sesión Usted Para dar salida No podemos seguir Y además Levante ya Esas medidas cautelares No podemos seguir así Que la asamblea O sea En este momento La presidenta En las primeras medidas cautelares La presidenta Pone una denuncia En contra De los 136 asambleístas O sea Todos estamos demandados Incluido El jefe de bancada De Pachacuque Sí Y eso no nos parece Y hemos dicho No estamos de acuerdo Entonces Ha dicho que Y algo así Muy claro Ha dicho Que no lo va a hacer Entonces listo Por eso es que Estamos ya Trabajando nosotros También Dialogando En dar paso A la autoconvocatoria Es nuestra compañía Pero no podemos Seguir así Estancar En la asamblea Esa es la asamblea Para trabajar Es algo cierto Y muy preciso Lo que llama El señor Lucero El señor Hace poco Tuvo un escándalo Porque había dicho Que los señores de UNES Le pedían favores A Ciudad Llore Para mantenerse En el cargo Ahora parece Que se olvidó De eso Porque justamente La señora Marcelo Guín Jefa de bancada De UNES Le dijo Que explique Y muestre pruebas Y el señor Ya Parece que No sé A lo mejor Lo soñó Digo Pero ahora Él dice Que no fue a la reunión Porque no le permitieron Y bueno Pero lo que nos hace Extraño Es que aunque no fue A la reunión Es que primero Sale a acartar La orden que da El gobierno De que se le fiscaliza Yorio Por el paz Y por la tranquilidad De la asamblea nacional Para que puedan trabajar Y avanzar En estos temas Y también Esto lo da En esta entrevista Y este Competio que te hemos traído El cual el señor Deja bien claro Que la señora Yori No va a ceder Y que la autoinvocatoria Posiblemente Se dé la próxima semana Y todo el proceso De fiscalización Comience Y aquí Te lo vamos a contar Para que tú te enteres Para que tú lo sepas Para que tú lo manejes Porque vemos Que los medios Pautados No van a mostrarte esto Van a tratar De coaltar la información A su forma Para que tú No te informes Con esto Nos pedimos Mis oyentes Déjense en los comentarios ¿Qué te parece esto? ¿Tú crees que Se respalde la autoconvocatoria? ¿Que se dé la fiscalización Y que el señor Sea llevada Ante la ley? ¿O crees que Mañana amanece El señor Lucero Diciendo que no Que la pague de nuevo? Esta gente es indecisa La verdad Y yo ¿Qué te puedo decir? Tendré que esperar Sentarme Aquí la bitácora Hoy sí Mañana no Lo importante Es que las cosas Se están dando Y ojalá Sea por el bien del país No veo mis amigos Déjanos tu gran like Activa la campañita Sobre todas las redes oficiales Déjanos saber Qué piensas al respecto Y te estaremos Respondiendo No veo mis amigos Chao ¡Suscríbete al canal!